¡Suscríbete al canal! ¡Pero no, no quiero morir! ¡Acabaste de entrar! ¿No? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay, ay! Hay vampiros en el pueblo. Ajá. El primero en entrar fue Klaus. Se busca la madre de Yuyu. Ah, Yuyu era el que tenía adoptado Bolo, ¿verdad? Bueno, Bolo, Paolo, Paolo, Pablo. Yo no me acuerdo cómo se llama. Hay un poquito de cofre, ¿no? ¿Qué tal? ¡Yo no fui! ¡Oh, tío! ¡Perdón! ¡Oye! ¡No me quiere cargar el pantalma, no a ti! ¡Hala! Hola, señor. Yo no me quería cargar a Cel, ¿eh? ¿Por qué iba para el agua si no llovía esta noche? Porque la luz de la luna. La luz de la luna trae mucha redención últimamente. Es por estética, seguro, ¿eh? Seguro que le va a la moda. Bueno. Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, ¿estamos todos o falta alguien ya? No sé. No empezamos, ¿eh? No, no, estamos todos. Oye, ¿te conozco? Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¡Cazado, chaval! Hola. Esto es la comisión. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No. Vale, gente. Quiero, quiero que todo el mundo se vaya ahí al lado. ¿Quién eres? Leed los carteles que hay por allí. Hola, hola. Vamos, vamos. ¿Quién eres? Oye, uy. Ah, no. Pero si no pones eso. Está miope, está miope. Déjalo. Aquí pone que el primero en entrar al Nether fui yo. ¡Oh! Ah, que han quitado. Han roto el cartel que dice que se buscaba el ladrón. Me cago en todo. Pues ya no se busca. ¿Qué ladrón? Seguro que está entre vosotros. Eso solo lo diría un ladrón, bolo. A mí me han robado. Todo el mundo atentos. Juntitos, juntitos y mirando. Yo quisiera robarte, pero el corazón… Juntitos. ¡Que te calles ya, Durabé! Te mando a la mierda ya. Te baneo, te baneo. Todos juntitos. No, 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 no. Tira para allá, tira para allá. Todos juntitos. ¿Eh? ¿Quién me ha tocado el culo? ¿Quién me ha tocado el bicho culo? Eh, fui yo. ¿Lo siento? No puedo resistirme. ¡Hola, señora! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué linda! Todo esto. Hola. No sé quién es. Hola. ¿Cómo estamos, Antonio? ¿Te quieres callar, Durabélla? ¿Te quieres callar? Perdón. Perdón. Vale. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gente, hoy es el día en el que tenemos que atrapar a ese ladrón que ha estado entrando en todas las casas de todo el mundo. Ese ladrón que ha quitado cosas esenciales, ha roto spawners y ha culpabilizado a otra persona de sus crímenes. Sin embargo, no tenemos pruebas. Pero tampoco dudas. Quítate la jerica y se la van, anda. Tienes pinta de sospechoso. Qué amenazante. Sí, 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 sí. No me ha gustado, no me ha gustado, eh. Bueno, como sea, el ladrón está entre nosotros. Y de eso, eso lo tengo clarísimo. Por lo tanto, lo voy a dejar en vuestras manos. ¿Tienes hipo? Voy a daros tres minutos para que expulséis a alguien de este grupo. El expulsado no podrá ganar ninguno de los siguientes objetos que vais a ver en el chat. Quien me expulse no quiere fumar. Una persona se va a ganar todo eso y va a ser la persona que se ha eliminado a este concurso. Y la persona que se ha eliminado como el ladrón, obviamente, va a ir a la cárcel durante una semana. Madre mía, yo no volvería. El ladrón sabe quién es. Y yo también sé quién es. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. ¿Y tú lo dices? Ah, sí, sí. Es como las películas de detective, que se reúna todo el mundo juntos y ahora empieza en la noche de auto. Claro, quiero que te calles. Quiero que lo descubras todo el mundo. Quiero que lo descubras juntos. Y que además el que lo descubra se lleve un premio. Y si el ladrón consigue salir de esta sin que nadie lo acuse, entonces será libre. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Pues nada, caballeros, un placer! ¡Hasta luego! Espera, espera que todavía te puede salvar, espérate, espérate. Si Tonya y Noa votan a la pelirroja, entonces habría un empate técnico. No, por favor. Yo voto a... a... a Sel. Vale, se puede caer bien, pero es que sé que ese demorado no es. Entonces hay que empatar. Oye, oye, si hay que desempatar, se desempatan con un PvP, ¿eh? Que no todo va a perder tiempo. Que odio. ¿Qué le pasa? Vime lo más rápido que puse. Te puse. Le acaban de hacer un atentado a la chica de morado. ¿Cómo? ¿Qué? Le acaban de explotar su casa. ¿Cómo? ¿Qué? 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 No te apures. No te apures. Seguro que no está bien. Este señor puede ser un mentiroso. No te apures. No, 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 no. Que en serio que hay un cráter. No. Yo no salgo de mi casa cinco minutos. ¿Qué pasa esto? No, no. Intenta despistar para llevarte el premio. No me molestes. Ahora en el concurso que estamos en la final ya. Cállate ya. Bueno, cuando termine pueden ir a ver, ¿eh? Sí, sí. Vale. Cuando termine vamos a verlo. Y como yo quiero ver un MVP, yo voto a Cell. No. Sí. Oh, my God. Vaya. Esto se llama juicio por combate. Vamos. El que muera pierde. Pero la tiene más grande. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué? Vaya. Oh, my God. Oh, de una. ¿Y voto? Todavía no. Siéntate que todavía no te toca votar. Siéntate, por favor. Ay, pica. Oh. 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 La vieja con Artéime. Oh. Yo. A la pica aquí también. Oh. Ojo. Uh. Oh, my God. Ana. ¿Quién votas? Se, por el morado otra vez que decía que tenía TNT y mi casa explotó. Oh. Pero que a mí me lo robaron hace tiempo. ¿Qué tienes conmigo? Gloria. Yo, con toda la pena de mi corazón, voy a votar también a Noa. Uh. Uh. Malamora. Oye, oye, alguien me ha robado. Espera, 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 Noa. No se va la miga. Oye, que alguien me ha robado. Noa. Calla. Antes cuando puse la mochila alguien me ha robado. Calla. Que estás eliminado. Pero me ha robado. Noa. Quiero otro vídeo por el combate. No, espera. Espera, 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 espera. Eh, P, V, P. P, V, P. Antes de por ir, antes de por ir, dame el gusto de decir. Nico, Nico, Nico. Dilo. Nico, Nico. Vale, ya, matame. Espera, espera. Lo tengo que decir con tono otaku. Sí. Sí. Nico, Nico, niña. Hola, soy Sonia o Sonia, ¿vale? Me podéis llamar como queráis. Vengo aquí porque sí, porque me lo habéis dicho. Traiciona, eh, traiciona. No, que no, que no traiciono. Super, super. ¿Qué deberíamos hacer? Dime la verdad, Ana. ¿Eres tú o no? No ha robado nada en mi vida. Compártelo conmigo mismo. Yo tampoco. No ha robado más a mí que... Antonia. Ana, yo creo en ti. Tú crees en mí. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Entonces, ¿qué hacemos? Yo diría que vamos a todas las casas. Por mí sí. ¡En este caso es que a los partidos nos casamos! ¡Cállate ya! Toda la tercera fila. ¡Vamos! ¡Vamos! Toda la tercera fila. Todo, 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 todo. Voy a ser representador para ver a quién vota cada uno, ¿vale? ¡Señor cura! Tengo algo que decirle. Esto es como lo del lobo. Estoy inconforme porque me ha echado de primeras, ¿ok? A ver, venga, va, venga. ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Se acaba de pasar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno. Eh. Eh. Ay. ¿A mí que me cuenta? No, no. No, ni nada. Es muy tonto. es el momento es el momento de la eutanasia a antonio no tiene calidad de vida y ahora el señor m trans york ayudando a reconstruirla es una breve pausa publicitaria gpw penny que nada son y traidoras son y fuera y son y afuera yo creo que ganará lo siento pero además como el ladrón ha sido expulsado durante el juego va a ir a la cárcel una semana entera hola señor ladrón señor ladrón alguien adivina quién era el ladrón después de todo este torneo pues la verdad es que no el verde no sé el verde seguro el ladrón era bicho man bicho man vaya 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 este tiempo era él no no era yo porque y eso ¿Lo habéis cargado? ¿Hizo Puff? Pues mira, mejor que vaya a la cárcel desnudo. Soy el único normal. Sí, Don Comedia. ¡A la cárcel, Don Comedia! ¡No! ¡A la cárcel, ¿por qué? ¡Una semana a la cárcel! ¡Métele un cofre, métele un cofre que se entretenga! Disfrutaré vuestras cosas. ¡No, no, 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 no! ¡Suerte tienes que no se meten contigo y te digan que tiene un agujero de tren y te den la vuelta! ¡No! ¡No, no, no, por favor! En esta cárcel tan fría, yo te ofrezco mi estufa. No tiene cable ni pila, pero igualmente se enchufa. ¡La cárcel! ¡Que no ven niños! Los niños no se dan cuenta. ¡Socorro! Bueno, vamos a ver la castellana. ¿Dónde está la castellana, por cierto? Sí, yo quiero ver eso. ¿Qué pasó aquí? Los árboles morados. ¡Hala, que sí me explotaron! ¡Ostrap! ¡Hala! Pero es una pequeña explosión, pensaba que era un gran cráter. ¡Ah, pero esto está explotado! Yo pensaba que era así. Ella también. ¡Hala! ¡Que me meto la agua! ¡Ana! ¡Antonia! ¡Antonia! Bueno, ahora sí tiene mejor pinta. ¡Uy! Eso sí, voy a disfrutar esta mañana semana contigo. Voy a estar una semana escuchándote llorar. Bueno, pues intentaré no llorar porque esto me da un poco de miedo. Bueno, bichitos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en otro directo y vídeo más. Y nos vemos en el siguiente. ¡Mira cómo se ríe de mí! ¡Es que llevo un rato aquí! ¡Llevo un rato aquí! ¡No, me machilé! ¡Llevo un rato aquí! ¡No me lo había visto! ¿Qué haces? ¿Te has agachado? ¡Ustira! ¡Adiós! ¡Te lo mereces! ¡El karma! ¡Ay, Dios mío! Voy a ir un momento a mi casa. ¡Papá, pollo! Ha ido a hacer un viaje, pero a lo mejor luego vuelve. Chuyo, está preocupado por Papá Pablo. Ah, estaba ahora con nosotros, no te preocupes. Chuyo, buscar casa. Papá Pablo, no estar en casa. Vete tú, vete tú a la casa. No te pongas nervioso, Elida, seguro. Muchas gracias, chica-cola. Nada, nada. Chuyo, aprender a hablar poco a poco. Sí, sí, cada vez vas mejor, Chuyo, ¿eh? Chuyo, mear cara a pi, señor verde. Sí, sí. Así sí, venga. Está bien así. Chuyo, chuyo, despedir chica-cola. A ir en busca de... ¡Ay, Chuyo, Chuyo! Casa. Y aquí tenéis como un resumen de lo que pasó el día del evento en la comunidad 3 para saber quién era el ladrón para el juicio. Me gustaría empezar a subir el formato más roleplay, vídeos de roleplay para el canal y, como ya sabéis, el survival en la plataforma morada. O sea, el survival de la comunidad 3 lo tendréis en directo, ¿vale? Más ameno, más todo juntito y más historia, lore y trama del roleplay en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, espero ver vuestros likes, vuestras visitas y vuestros comentarios que me ponen muy, 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 muy contenta. Y hasta la próxima, ¡Taku! Chau, chau. ¿Puedes estar chiquita? Estoy chiquita, mírame. Mírame. Mírame, mírame, estoy chiquita, mira. Fija, ponte de pie, mira, mira, ponte de pie. Oh, mira, mira. Está chiquita. Está chiquita. Me tengo que hacer para estar chiquita. Oh, oh my god. Chiquita. Oh my god. Qué lindo. Ajá. ¿Qué r... Qué r... Eh, qué pasa, ¿estás bien? Ah, 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 ah. No. Estás entrando en pánico. No, no, es que, no sé por qué tengo un montón... Te está dando, te está dando un ataque de asma, te puedo ayudar. ¿Cómo? Iba a decir respiración boca a boca, pero creo que eso no aplica para eso. Ah, no, la verdad que no. No, verdad, las manos se acuerdan a la espiación bocada, que la verdad no. No sé, simplemente que vuelvo... Es que no sé por qué, tengo como déjà vu, como si... Como si viese... Solo ignorarlos, solo ignorarlos, ¿ok? Mientras no te aparezcan en plan sonidos extraños, yo creo que estás bien. Ah, vale, ¿tú también tienes déjà vu? No. No, entonces estoy loca. No, no estás loca. A la gente le pueden dar, puede ser por razones, ¿no? ¿Oye, es eso? Me ignora las risas. ¿Por qué? Esas risas sí se pusieron intensas. ¿Es verdad? ¿Y no sé dónde están? Adiós, porque veo que te vas... ¿Cómo, Cadeo? ¿Tú qué sabes si me voy a ir o no? A no ser que te quedas mirando fijamente esta cosa. ¿Y qué pasa, mamá? ¿Quiere traducir? ¿Quieres traducir lo que dices? Para traducir lo vas a lamer, lo haces... Mira, dice... Dice... A casa que llueve. Esta es mi isla. Tía, son las islas privadas. Estoy al lado de las brujas. No me dan miedo. No te dan miedo las brujas. No, no he visto ninguna y aparte, no sé, me siento cómoda acá. De todas formas, amanecí dentro... O sea, cuando yo aparecí en este sitio, cuando abrí los ojitos, fue dentro de una de esas casas. No sé por qué. Hola, Antonia. Bienvenida al ser por primera vez. Hola, esto cuanto menos. Pero está lindo. ¿Se sabe? Sí, está linda. Sí. Está linda. Y he robado cosas de un sitio. O sea, pero de un sitio no de... Pero no de nosotros. O sea, no de entre nosotros. Ok, ok. Sino de ciudadanos. Me preocuparía, la verdad. No, mira, está aquí. Lo tengo aparte por si acaso me echan bronca. Iba a poner casita, pero no sé. Como esto la gente lo va a ver, pues... Que ponga noa, ¿no? Sí, quizás sea lo mejor. Porque montaña, ya me dirá. Que es la más épica montaña. Ya no. Porque se está sonriendo. ¿Cómo se llama? Isa, hola, Isa. ¿Qué tal, Isa? Yo es que la verdad... Si se vela tu amor Llego a la mesa Terror en su faz Rata por detrás Cuando oír tu nombre No hay marcha atrás Mientras vienta Puedes darme despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno No se habla de Bruno